La fotito que simpáticamente Jocelyn Medina le envió por Twitter a Patricio Laguna dejó la grande. Es sabido que Yanina Jalavi defiende a su hombre con uñas y dientes, por lo que se desató una batalla de aquellas. Y es que la pareja de Pato Laguna no tolera que su amorcito sea involucrado a otras mujeres, pero Jocelyn y su ahora aliada Romina Salazar siguen provocando a Yanina vía Twitter. ¿Estás falta de hombres que te andas ofreciendo a mi pareja con fotos? ¿Y qué me dicen de esa? Ja, 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 ja. ¿Vamos también con cariño o no, Romy? Ja, 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 ja. ¡Pobre! ¿Pero cómo tanto? No te creo. Imagínate, se operó la nariz, la guata, el foto, auto nuevo y sigue insegura. ¡Broma! Si hay alguien que siempre sale al baile cuando se nombra al concejal, es su fiel escudera Romina Salazar, quien por estos días ha tenido que enfrentar que la vinculen nuevamente al morenazo. Así es, porque su asesor de imagen, Ian Carlo Díaz, reveló los que serían importantes secretos de la relación de estos dos modelos que dicen ser amigos. Sí tuvieron romance y sí durmieron juntos. Siempre era una habitación. Y si yo iba con ella, en la que estaba al lado o abajo, depende de dónde era el hotel o en qué ciudad era. Y creo que ella está enamorada del pato. Esa es la verdad. Como era de esperar, la Argentina no reaccionó de lo mejor y amenazó con demandar a Ian Carlo por hacer declaraciones que ella dice son falsas. Es por esto que fuimos en busca de la otra involucrada en este ring virtual. Y mire cómo reaccionó. Yoselin, ¿podemos conversar? Yoselin, ¿cómo sabes? ¿Qué te parece? La foto que le tuiteaba a esta Yanina. Ahí va y Yoselin paró para hablar y cuando le dijimos el tema siguió avanzando. Definitivamente no quiere hablar de esta foto que le tuiteó a Pato Laguna. Yoselin quiso evadir nuestras cámaras a toda costa, sin querer referirse al tema. ¿Será que estas fotos la complican porque puede estar escondiendo algo? ¿O será que simplemente está tapando algún secretillo de su amiga argentina? No, de esa señorita no voy a hablar porque no la conozco, no es amiga mía, no tengo nada. Se estarán prestando ropa. Antes se la sacaban, ahora se la prestan. A lo mejor está jugando, jugando para que hablen de ella, le debe dar lo mismo en todo caso. No sé, lo que más me tenga es que puede ser la Romina con el pato, pero como ellos lo niegan, yo les tengo que creer. Pero ella empezó esto. Que lo termine y deje de que sea feliz con su colola, su esposa y a Nina. Esta eterna pelea por el corazoncito del candidato alcalde es de nunca acabar. Y aunque él no se refiere al tema, sus mujeres sí lo hacen desatando una guerra de proporciones en Farandulandia. ¿Quién dirá la verdad en esta nueva teleserie amorosa? Solo nos queda esperar que Patricio aclare por fin el tema. Y así zanjar una ola de especulaciones que no hacen más que dejarlo mal parado. Intruso Ya volvemos